La oportunidad que nos da la EAM como padres de familia desde la Escuela de Padres es maravillosa porque es permitir que nosotros desde nuestros hogares vivamos la experiencia, aunque sea en lo mínimo, de lo que viven nuestros hijos en la universidad. La institución nos acoge, nos brinda la oportunidad de aprender muchos saberes, muchas cosas creativas que nos sirven para la vida, pero que también nos permite hablar en el mismo lenguaje con nuestros hijos. Eso es maravilloso y el acompañamiento desde Bienestar Universitario y sentir a un rector tan cercano también hace que nuestros hijos sepan que nosotros no estamos perdidos de su universidad.